Bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las cinco noticias del día el jurado nacional de elecciones declaró la vacancia del alcalde de lima metropolitana jorge muñoz la disposición fue establecida al declarar fundada la apelación del ciudadano carlos sinostrosa en noviembre de 2021 en el que solicitó la vacancia al advertir que muñoz ejercía la alcaldía mientras será parte del directorio de la empresa estatal sedapal lo que señaló contraviene la ley orgánica de municipalidades en ayacucho se desarrolla el séptimo consejo de ministros descentralizado a fin de trabajar la agenda de desarrollo territorial del valle de los ríos apurímac en eimantaro esto permitirá buscar soluciones al cierre de brechas de desigualdad usando como mecanismo el diálogo participa el presidente pedro castillo así como autoridades regionales y locales congresistas y representantes de la sociedad civil dentro de dos semanas se verá en el congreso la elección de los seis magistrados postulantes al tribunal constitucional lo anunció la presidenta del congreso maría del carmen alba tras el acuerdo en la junta de portavoces por su parte el presidente de la comisión seleccionadora de candidatos al tribunal constitucional josé maría balcázar afirmó que existe consenso para lograr los 87 votos para la elección de los magistrados sólo en cinco regiones del país será opcional el uso de la mascarilla en espacios abiertos a partir del 1 de mayo se trata de ica callao lima metropolitana lima provincias y ancash regiones que alcanzaron al menos el 80 por ciento de la población mayor de 60 años vacunadas contra el covic 19 con tres dosis y el 80 por ciento de la población mayor de 12 años con dos dosis la junta nacional del café proyectó que el perú exportará café por un valor de 1.200 millones de dólares en el presente año gracias a la mejora en los precios internacionales la cifra prevista no se ve desde el 2011 cuando las exportaciones de este producto alcanzaron los 1.594 millones de dólares para mayor información no se olviden de visitar andina punto p